Bien, fíjense, aquí tenemos una tarjeta de fuente de poder de un televisor LED, Panasonic. Esta tarjeta, esta fuente de poder, por aquí salen las alimentaciones. Entonces, ya sabemos que las alimentaciones generales de los televisores LCD son 5 voltios, 12 voltios, 24 voltios. Por ahí están las tensiones que salen de las tarjetas LCD de fuente de poder. Esa alimentación alimenta a la placa de video, que la conocemos como el Mindboard o la tarjeta principal de video. Y aquí llegan las alimentaciones, lógicamente que estos son puntos de medición con el tester, con el osciloscopio para saber si las tensiones están bien. Bien, aquí sale el video LVDS. Este es un video digital de bajo voltaje. Este video va a la placa T-Cont. Aquí va por este fleje, por este conductor flexible, y llega a la placa T-Cont, que es la que controla al LCD o a la pantalla LCD. Lógicamente que la placa T-Cont hay que desarmar, porque esto está debajo de estas armazones de metal, para poder llegar a la placa T-Cont. Muchas veces esa placa está incorporada al LCD, y lógicamente que cuando se daña también hay que cambiar el LCD. Entonces, aquí van los cables del audio, ya que el audio está en la tarjeta principal, la tarjeta de video. También están en el audio las conexiones que van a los pulsadores de cambio de canal, de volumen, de encendido. Y también los cables que van al LED de rayo infrarrojo, que recibe la señal del control remoto. Todo eso está, pues, ese control está y se alimenta con 5 voltios en la tarjeta de video. Recuerden que estos videos son para que la persona vea las imágenes, los aparatos desarmados por dentro. Voy a explicar algo sobre esta tarjeta de fuente de poder, que es una de las que más se daña. Recuerden que estos son diodos LED. El diodo LED consume menos corriente, y las lámparas se dañan más que los diodos LED. Ellos también se dañan, pero como es de menos consumo de corriente, duran más. Entonces, estos son los cables que alimentan a los LED. Y como dije, también aquí están las tensiones que alimentan la placa principal. Ahora, lo que más se daña de estas placas de fuente de poder son las soldaduras, los condensadores electrolíticos que se inflan, se explotan. Y ocurren mucho daño, mayormente es en la parte caliente, esta parte que está dentro de este recuadro blanco, de estas líneas blancas. Donde llega la corriente alterna, es rectificada y es switchada por Moffitt para hacer trabajar este transformador. Debo de recordar que cuando vean así placas como estas, modernas, generalmente ellos tienen dos condensadores iguales. ¿Por qué? Porque son placas que te trabajan con 120 voltios, igualmente te trabajan con 220 voltios sin ningún problema. Y los cambios para trabajar con esas dos tensiones, sin ningún problema, lo hace la misma placa automáticamente. O sea que, se transforma como en un doblador de voltaje cuando trabaja con 120. Y cuando trabaja con 220, pues, quita la acción de doblador de voltaje. Entonces, es por eso que estos televisores pueden trabajar en un rango de voltaje de AC. Usted lo puede conectar aquí en Venezuela y trabajan. Y los pueden conectar en Europa, que trabajan con 220 y trabaja. También trabaja con 60 Hz y con 50 Hz. O sea, 50 ciclos por segundo. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí por ahora.